Este es nuestro primer aerogenerador que transforma la energía eólica en energía eléctrica. Se denomina energía renovable, a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. El mulino eólico conquista el territorio abrazando y extrayendo la energía brindada con nuestros continuos vientos y la colaboración de nuestra cooperativa de energía local, y como una extensión de este recurso, se levanta proyectándose un nuevo y enriquecedor parque eólico. La observación desde el Cerro California, donde está situado este molino, se aprecia el horizonte siempre suave de nuestros pueblos, Plaza Winkle y Cutralcó, hermanos en el desierto llenos de misterios y posibilidades que descubrir. El atardecer también llega para dar una perspectiva casi melancólica, y si observás bien, la energía de su gente es la que se ilumina.